Ok, hace unos días estaba vagando por YouTube y me encontré con un video de Jambo, un canal enfocado en hardware de computadora. Y en lo personal, ese canal a mí me ha ayudado muchísimo. Muchos consejos, muchas cosas que realmente no tenía conocimiento, las he aprendido a través de ese canal. Sin embargo, recientemente subí un video donde tenía problemas al utilizar OBS para transmitir contenido en Twitch. Y la verdad es que hace tres días tuve el mismo inconveniente. OBS por alguna razón no me respondía de la manera adecuada. Y después de una larga investigación logré encontrar cuál era la raíz del problema y todos los inconvenientes que conllevaba el que tuviera lag en OBS. Así que en este video les voy a traer la solución para este problema por completo en el caso de que Jambo lo siga teniendo y cualquier otra persona que no lo haya solucionado de la manera correcta o cualquier otra persona que esté sufriendo del mismo inconveniente. Lo primero que tienen que verificar es que tengan la última actualización de Windows. Esto es sumamente importante. Para ello se irán a las configuraciones, luego actualizaciones y seguridad, luego a Windows Update y ahí tendrán que actualizar la última versión. Si es su caso, como el mío, que no nos deja actualizar por algún error en particular, les dejo un link en la descripción para el actualizador de Windows y que de esta forma se force esta actualización y sin ningún inconveniente, en un par de horas tendrán la última versión disponible. Ahora, ¿para qué es esta versión? Básicamente con ella nos llega algo muy interesante para la GPU. Una función que vamos a encontrar en configuraciones, sistema, pantalla y luego vámonos a las configuraciones de gráficos. Y concretamente con la actualización 2004 de Windows 10, nos vamos a encontrar con algo que llaman ellos programación de GPU acelerada por hardware. Esta función en particular nos ayuda a mejorar el performance de nuestra computadora y tener una mayor estabilidad de ejecutar ciertos programas, ciertas aplicaciones o ciertos juegos. Y en realidad, la función original para la que fue desarrollada es para mejorar el desempeño sin importar qué aplicación estés utilizando, sino potenciar la GPU de tu computadora. Pero al hacer una pequeña investigación en Reddit, me di cuenta que muchísimos usuarios han tenido problemas activando esta función, causando que títulos como Grandefauto, Warzone y algunos otros tengan inconvenientes y bajones significativos de FPS, lo cual en general puede causar una mala experiencia, por lo cual es que tendremos que desactivar dos opciones en particular. De primera mano, la programación de GPU acelerada por hardware y también el modo juego, cosa que sí menciona Jampole en su video y que sí es importante que la desactiven. En el caso de que ustedes únicamente se enfoquen en jugar, les recomendaría que prueben activando estas dos funciones para ver si mejoran y en ocasiones puede darle de 2 a 3 FPS adicionales. Que entiendo que 3 o 5 FPS máximo no es muchísimo para muchos usuarios, pero algunos que están jugando con 55 o 57 FPS, pues esos 3 o 5 adicionales les puede ayudar de algo. Finalmente, cuando nosotros instalemos los drivers para nuestra computadora, vamos a tener siempre dos versiones. Una que es Studio, la cual nos va a funcionar para acelerar no únicamente videojuegos, sino que también la GPU tenga un mayor enfoque para otro tipo de programas, la edición de video, el streaming, algunos otros en particular. Y también nos encontramos con la tradicional, la cual va enfocada principalmente en el desempeño en videojuegos. Por lo cual es que si tú te vas a enfocar en streaming o en algún otro tipo de tareas que no sean ejecutar videojuegos como tal, lo más recomendable es que te descargues los drivers de estudio. Ambos van a tener la misma actualización, el mismo soporte y las mismas funcionalidades, como Nvidia Studio por ejemplo. Sin embargo, algunas se van a encargar de potenciar algunas tareas en particular y que no se enfoque principalmente en videojuegos, como es el caso de los streamers que ejecutan más aplicaciones además del videojuego en sí. Y por último, él mencionaba que tenemos que ejecutar OBS como administrador. Y en efecto, es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, lo más recomendable es que antes de que abras el videojuego, ejecutes primero como administrador OBS y luego ya ejecutes el videojuego. De lo contrario, quizás te puedas encontrar con algunos inconvenientes. Al menos en algunas pruebas que yo realicé, así ha sido la situación. Por otra parte, en el caso de que utilicen algún otro software como Nvidia Studio que realmente nos ayuda muchísimo para los que tenemos una RTX, lo más recomendable es que primero ejecutes como administrador Nvidia Broadcast, luego ejecutar como administrador OBS o el programa de streaming que utilices y después ejecutar el videojuego. De lo contrario, quizás nos encontremos con algunos bajones o lagueos en particular. Aunque en general, realizando todo lo ya previamente mencionado, seguramente no se encontrarán con inconvenientes. Pero bueno, esto fue todo. Yo soy Eric Montaño, esto es TecnoTV y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.